¿Qué sabes de este sitio antes de que fuera tuyo? Ya hubo allí un asesinato. Y también ocurrió un 12 de abril. Del director de 100 años de perdón. Algo salió mal. Todo. Te estoy hablando de una secuencia numérica. Esto no tiene ningún sentido. Los números no mienten. Necesito saber. ¡Suelta el arma!